Realmente me siento un privilegiado de poder pasar de un club grande a otro club grande. Espero aprovechar la oportunidad que me están dando. Y en cuanto a un entrenador, sí, conversé un rato, me preguntó cómo estaba, me explicó un poco cuál es la idea que tiene para el equipo y simplemente eso. Hoy es el desafío más importante de mi carrera. A partir de hoy lo es. Entonces, como te dije, San Lorenzo tiene muchas cosas importantes por delante y por jugar. Y espero estar a la altura de lo que todos esperan y poder ayudar al equipo en lo que respecta a mi trabajo. Me considero que soy un técnico que lo que me gusta es que mis equipos traten primero de ser ordenados y después de que tengan una identidad. Esa identidad la van marcando las horas de entrenamiento, la jerarquía de los jugadores. No tengo un esquema definido ni una forma de jugar. Bueno, a mí me gusta jugar siempre con un punta bien metido adentro entre los centrales. En todos los equipos que he dirigido siempre he tenido un punta, si bien a veces he jugado con dos, pero en casi todos siempre he jugado con un punta bien metido en el área, donde tener un referente ahí para culminar todo lo que el equipo pueda gestar. Y creo que Nicolás lo puede hacer a eso. Tiene condiciones para hacerlo. Ya lo ha hecho en Boca en los partidos que le ha tocado jugar. Por ser el último campeón y por ser un equipo grande, San Lorenzo está entre los candidatos. Y eso uno no lo puede ni negar ni hacerse el tonto. Es decir, son riesgos que uno asume. El tema es que después hay que ratificar todo esto. Los dirigentes están en la búsqueda de un defensor y un segundo delantero. Hay muchos nombres dando vueltas, pero están abocados a tratar de encontrar esa media punta que pueda sumarse al plantel.